Música Yo lo que persigue es una energía oscura Música 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 Hay varios escritores que han tenido una vida trágica Uno de los principales ejemplos es el de Horacio Quiroga Una vida cargada de tragedias y emociones seguramente dejaron energías que pueden ser registradas Música Nuestro equipo se trasladó al Museo Quiroga para captar estos inquietantes fenómenos Música Horacio Quiroga nació en el departamento de Salto en 1878 Fue un cuentista, un dramaturgo uruguayo cuya vida estuvo marcada por la tragedia Se puede mencionar entre ellas el suicidio de su padrastro, la muerte de sus hermanos El suicidio también de su primera esposa y otra que lo marcó fundamentalmente La que él provoca por accidente a su mejor amigo Federico Ferrando Todo esto se ve reflejado en su obra Lo que lo llevó a ser conocido como el Edgar Allan Poe uruguayo De Quiroga uno recibe lo que otros te cuentan Porque está muy lejos en el tiempo como para haberlo conocido personalmente Cosa que para algunos es una lástima y para otros es una bendición Porque dicen que tenía lo suyo Me refiero a que en un salto tan como era aquel salto de Quiroga Más que una ave negra Más que un... Hoy sería un chico travieso En aquel entonces era un poco el demonio En aquel entonces era un poco el demonio Nos dirigimos a esa casa donde Horacio Quiroga pasó parte de su vida Hoy funciona allí el Museo Quiroga Casa Quiroga hace aproximadamente 10 años Que se hizo un museo y un auditorio Pero sí, si llegás solo a ese lugar O con gente que de repente no haciendo muchos ruidos Y te quedás un rato ahí, así sea pleno día Es una energía bastante densa Se nota enseguida que es una energía densa Todo, ¿no? Casa Quiroga, toda Por eso te digo, son como sensaciones encontradas Es de una belleza interesante La arquitectura Pero a la vez es como que conviviera Una energía muy... Muy densa Recordemos que en este museo También existe un área reservada Para una poetisa uruguaya Marosa Di Giorgio Nacía en 1932 Salteña ella también Inclusive hay un cuadro con su imagen Y unas cuantas pertenencias Hasta vestidos también Hay un sótano Hay un sótano también Un pequeño sótano Este particularmente es muy aplastante Esa energía, ¿no? Si entras y como que te sentís muy cansado Es extremadamente frío Si bien no recibimos denuncias concretas de actividad paranormal Manejábamos la hipótesis de la energía residual Queríamos saber si algo de toda esa tragedia que había vivido este hombre Permanecía allí Según la parapsicología También estas impregnaciones Que pueden ser en base a emociones Quedan en forma muy fuerte Cuando la emoción es trágica Es decir, si la emoción es fuerte y positiva Seguramente quedan energías positivas Cuando la emoción es negativa Seguramente quedan impregnadas energías negativas también Fue un cuentista, un dramaturgo uruguayo Cuya vida estuvo marcada por la tragedia Por la tragedia Por la tragedia En aquel entonces es un poco el desmueve Cuando la emoción es negativa Seguramente quedan impregnadas energías negativas Energías negativas Energías negativas Bueno, estábamos por comenzar aquí el encierro En el Museo Quiroga En esta ex casa de Horacio Quiroga Y un vecino, un salteño Se acercó para saludarnos Y también para contarnos algunas historias que tiene de este lugar Agustín, ¿cómo estás? Todo bien, como usted comentaba Digo, la historia que yo he tenido Desde muy de niño, ¿no? Pero también te generaba impresión Y ahora de grande entrar Ahora hace mucho no venía Y bueno, cuando me enteré de usted vine Digo, y ahora que entro Y estoy mirando las cosas Como que te hace recuerdos Y la impresión de eso Que viste que la sociedad te quiere decir Que no, que no está embrujado Que no hay nada ¿Qué sensación te da a vos La casa? Desde afuera y ahora que estás adentro Depende Durante el día es hermoso Como todo Pero de noche Yo ahora lo estaba esperando A la persona que trabaja aquí Para entrar con él, ¿no? Porque solo como que Me da impresión al saber esas cosas No sé si es psicológico o qué Pero te da como Capaz que sentía algún ruido Y salí disparando, no sé Pero de noche como que no me da Simpatía de entrar, ¿no? Entrar solo Bueno, muchísimas gracias Por tu tiempo y por acercarte Saludarnos y por tu testimonio Por favor Dale Muchas gracias Bueno muchachos Hemos realizado muchos encierros Nos hemos topado con energías de todo tipo Pero el encierro de hoy Recae sobre la figura De Horacio Quiroga Todos sabemos La trágica vida que tuvo Y lo que se vivió en este lugar Y también todos sabemos Que la energía negativa Y la tragedia No puede traer nada positivo Así que hoy tenemos que tener mucho cuidado Y estar preparados Para lo que pueda parecer ¿Bien? David, ¿vos estás percibiendo algo En este momento? Yo lo que percibí Es una energía oscura Que estuvo desde la infancia Con Quiroga Pero que ahora está en este lugar Y se mantiene ¿Esa figura es lo que le provocó Tanta tragedia? Muy seguramente ¿Y está acá? Está acá Bueno Vamos nosotros Vamos Bien Ya estamos encerrados Aquí en la ciudad de Salto En el museo Quiroga Luego de haber escuchado A David Nuestro médium Que dice que percibe Una energía muy negativa Que fue seguramente La causa de tantas tragedias Vamos a ver si podemos Documentar algo Y toparnos Con esta oscura figura Me está filmando Virginia Y vamos a comenzar La investigación Estamos ingresando ahora A lo que es hoy en día La sala de teatro De este museo Aquí se puede sentir Una energía distinta Y mientras preparábamos Las cámaras Y preparábamos este encierro Pudimos sentir Algunos sonidos extraños Que esperemos Poder documentar Y mostrarles A ustedes Al ingresar a ese lugar Algunos compañeros Habían percibido Ruidos extraños Pero a mí Personalmente Lo que me pasó Fue que Ni bien ingresé La taquicardia Empezó a hacerse Cada vez más fuerte Mis manos Me transpiraban Y sentía mi mente Como una vaga confusión Y más Esto se acentuaba A medida que llegaba A la zona del escenario Cuando Nacho y Virginia Estaban en el teatro Podía haber Diferentes manifestaciones Que los rodeaban Y que se encontraban En el lugar Es el sótano El centro De muchas denuncias De actividad Hay una escalera Como les decía Que es hacia el sótano Hay un Estás acá Parado Cerca de nosotros Yo siento que hay algo acá Son muchas investigaciones Que he hecho Y sé que mi percepción En esto No falla Hay alguien acá Que se levantó Él lo quiere empujar ¿Al ancho? Sí ¿Por qué lo quiere empujar? Por su actitud Voy a tratar de De bajar Escuchen, escuchen, escuchen Escucha ¿Estás acá? No deberíamos bajar acá Escucha por favor Escucha Hay algo haciendo un ruido abajo Estoy realmente Nervioso Me da una sensación Muy fea Silencio No veo nada En ninguna cámara En ninguna En ninguna ¿Y por qué? O se fueron para un punto O Cuando hacen eso Porque viene un impacto fuerte Es como que no quiere que bajemos Voy a bajar igual, ¿sabes? ¿Te molesta? ¿Te molesta? Acá Sí, sí, tengo el corazón que me late a mil Pero Voy a tratar de explicarles lo que acaba de pasar Estábamos sintiendo ruidos hacia abajo Yo dije que iba a bajar igual Sentí Y ahora te voy a preguntar, Virginia Si me lo podés confirmar Como un fuerte No, no Como un fuerte ruido animal No sé ¿Qué sentiste vos? Sí, yo sentí exactamente lo mismo ¿Qué sensación tenés ahora? Miedo Miedo Voy a bajar igual, ¿sabes? ¿Te molesta? A nivel de investigación paranormal Este fenómeno es realmente extraordinario Recordemos que el lugar está en absoluto silencio Y solo está el equipo de investigación Y aparece un sonido, un gruñido realmente que parece animal Y ningún ser humano lo podría haber provocado Este gruñido que sienten los compañeros Entra de lo que en parapsicología se denomina como mimofonía O sea, algo audible Que no necesita de elementos externos, electrónicos Para ser percibido En el lugar también podía percibir Lo que era una sombra oscura Algo que muy seguramente Estaba relacionado con Quiroga No que fuera él Sino que era lo que lo acompañó Durante gran parte de su vida Y lo relacionó íntimamente con el gruñido Bueno, ahí sigue habiendo ruidos acá abajo Yo voy a bajar igual Tenemos que documentar Sea lo que sea de lo que está acá ¿Estás bien? Creo que sí No sé qué hay acá abajo, la verdad Sé que hay un sótano, pero no sé qué hay Acá cambia todo Cambia totalmente la sensación Hay un sótano también, un pequeño sótano Este particularmente es muy aplastante Esa energía, ¿no? Si entras y como que te sentís muy cansado Es extremadamente frío ¿Escribías en algún momento? Ey, ey, silencio No quiero ensemarar ¡Miren! ¿Ven a pasar? Siento como una presión en el pecho fuerte acá abajo Acá hay una puerta Y acá Hay un pasillo largo Bueno, esto es Esto es realmente aterrador, ¿no? Porque Más allá de la subjetividad que puede tener El saber Lo que nos dijo David De que lo que nos íbamos a enfrentar hoy Era algo que no había sido humano Y que puede generar tragedias En la vida de un hombre Como lo hizo con Horacio Quiroga Lo que estamos documentando es objetivo Los ruidos que estamos grabando son objetivos Y... Y la sensación que tenemos Que es difícil de transmitir Es como de mucha presión Como de algo Muy bajo Como algo muy pesado Es interesante ver La gestualidad de Nacho En ese momento Él está atento A lo que está pasando Está Dirigiéndose a la cámara Pero si se fijan Está continuamente Percibiendo Tratando de ver Qué es lo que está pasando Al alrededor Está convencido De que hay alguien ahí Con él Bueno Vamos a subir ¿Vas bien? Sí Cuidado que hay un par de escalones Cuidado que hay un par de escalones Vamos Agarra el SB7 Virginia Pregunta vos ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? Yo lo que percibí Es una energía oscura Pero que ahora está En este lugar Y se mantiene Pero que ahora está En este lugar Y se mantiene ¿Escribías en algún momento? ¿Escribías en algún momento? Nacho programó el SB7 Para que permaneciera En cada estación 150 milisegundos Y el barrido Lo hiciera en reversa Eso no permite En forma alguna La aparición De esas voces Con una sentencia Tan larga Vamos a volver a la base A cargar un poco Nuestras baterías A juntarnos Con nuestros compañeros Con Jorge Con David Con Andrés Y vamos a seguir En este gran Museo Quiroga Investigando A ver si podemos Seguir sumando Indicios De lo que hay aquí Mientras le contábamos En la base A nuestros compañeros Lo que habíamos vivido Pasó algo sumamente extraño Presten atención Al sonido ambiente Bueno, pero podemos Hacer algo Para que no se vaya Capaz No sé Yo, no sé No manejo yo Yo, señor Yo por No, por mí ¿Qué fue eso? El Rempo No, el Rempo Está colocado ya ¿Eso fue un Rempo? Sí, sí No fue el Rempo Sí, señor Fue el Rempo Bueno, pero podemos Hacer algo Para que no se vaya Capaz No sé Yo, no sé No manejo yo Yo, señor Yo por No, por mí ¿Qué fue eso? El Rempo No sé Yo, no sé No manejo yo Yo por No, por mí Yo por No, por mí Lo que acabamos de pasar Es que estábamos comentando Lo que acabamos de ver Con Virginia Que es muy fuerte En la zona del teatro Y Mientras estábamos conversando Sentimos Un sonido Eléctrico Como dos pitidos Yo por No, por mí Yo pensé Que era el ruido Del Melmeter El detector De campos Electromagnéticos Y mis compañeros Dijeron No, ese es Uno de los Rempo Que teníamos Que teníamos Sobre esa mesa Donde está la cámara De arquitectura biométrico Y fui hasta ahí Lo tomé Que está acá Y el ruido Que escuchamos Que quedó grabado Seguramente Sí, está grabado En el álbum Por nuestros micrófonos Observen Este es el sonido Que nos pareció escuchar Pero para que haga Este sonido Hay que mover Esta palanca Hay que mover Esta palanca Hacia la derecha Y el Rempo Estaba solo Sobre la mesa O sea que algo Lo encendió No sé Yo no sé No manejo Yo por No, por mí Yo por No, por mí Bueno Tomamos un respiro En la base Sucedieron algunas cosas Un Rempo Se encendió Por sí solo O sea que Una palanca Se movió Por sí sola Yo sentí Que me empujaron David Siente que la casa La energía de la casa Sigue bajando Así que Vamos a grabar Alrededor De la base Que es Lo que era La casa De la chacra Donde venía Quiroga Así que Vamos a ver Si podemos documentar Algo Aquí Alrededor Vas a cerrar ahí Recuerden que La figura Horacio Quiroga Como su literatura Es bastante oscura Y vamos a entrar A un lugar Donde evidentemente Si existe Esta hipótesis De la energía residual No va a ser Nada Positiva Aquí estamos En su cuarto Ey, ey Silencio Silencio Grabe como algo Que La voz de un hombre Pero como Me dio la sensación Con voz de Afónica Vamos a sacar nuevamente Nación 7 ¿Está acá? ¿Está en este cuarto? ¿Está en este cuarto? O ¿Con quién querés hablar? ¿Con quién querés hablar? Al poder observarlos, también escucharlos, me permite también prevenir qué tipo de intenciones tenía. ¿Con quién querés hablar? ¿Vas a ir a venir? Voy a entrar mientras Virginia sigue en la otra habitación. ¿Vas a estar ahí? Estoy en esta habitación mientras Virginia está al lado haciendo una sesión de SB7. Ahí la pueden escuchar, a ver si dejándola sola sucede algo. Es curioso ver la diferencia en el fenómeno cuando la voz le habla a Ignacio. Es una voz masculina y hasta agresiva. Mientras que la voz que se comunica con Virginia es una voz femenina y cálida. ¿Quién es so? ¿Quién es? ¿De Pan Bosa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Te Pan Bosa? ¿De Pan Bosa? Recordemos que en este museo también existe un área reservada para una poetisa uruguaya, Marosa Di Giorgio. Esta habitación sin duda tuvo una energía distinta, vamos a tener que escuchar el audio en postproducción, pero ahora sí, vamos a volver a la base y creo que se viene la parte más oscura que es volver al sótano donde ya vieron lo que pasó. Así que vamos a ver qué nos depara en este Museo Quiroga. Le pido que aparezca frente a nosotros. Ah, no, pero... Tiene esta situación con David haciendo psicografías. Esto se llama psicografía. Me está firmando Jorge. Virginia se va a quedar en la base ahora con nuestros compañeros, con David y con Andrés. Y nosotros vamos a utilizar la cámara de registro biométrico para ir a otra zona del Museo de Horacio Quiroga. Nacho iba con la cámara de registro biométrico y yo iba atrás de él, con la otra cámara. Pero hay un punto a destacar que es que lo que graba y se ve en la pantalla de la cámara de registro biométrico es espejado. O sea, lo que usted ve a la izquierda en realidad está a la derecha. Estamos llegando ahora a la sala Marosa Di Giorgio. Recordemos que en este museo también existe un área reservada para una poetisa uruguaya, Marosa Di Giorgio. Inclusive hay un cuadro con su imagen y unas cuantas pertenencias, hasta vestidos también. ¿Esta era su ropa? Puede... le pido que aparezca frente a nosotros. Ah, no, pero está justo como dentro del vestido. Está como dentro del vestido. Ah, no, esto es increíble porque podemos pensar que esté confundiendo, pero, si ustedes observan, yo ya pasé por acá y la cámara no documentaba nada. Y cuando pedí si podía aparecer enfrente nuestro, apareció esta figura dentro de un vestido. Jorge, no sé qué hay ahí. No hay nada, hay simplemente un vestido, justamente colgado como en un perchero. Una percha que lo sostiene. Si es usted, puede mover algún brazo, puede hacer algún gesto para saludarnos. Mirá, movió, movió el brazo. Movió el brazo, lo que sería su brazo izquierdo. Está como intentando sacar el brazo, recién lo movió. No, es impresionante. Desapareció. Voy a volver a la misma pose que estaba. Quiero que vean, observen esto, que la cámara de registro biométrico está direccionada de forma idéntica y no reconoce absolutamente nada. No reconoce absolutamente nada y apareció ante mi pedido. Si es usted, puede mover algún brazo. Mirá, movió, movió el brazo. Bueno, ahora como ven, no documenta absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer es dejar la cámara de registro biométrico y vamos a seguir con Jorge. Pero ahora nos vamos a dirigir a la zona más oscura de este museo que es el sótano. Y donde ya vivimos, cuando hicimos la primera parte de la investigación con Virginia, una situación realmente muy tensa y que nos dio mucho miedo. Así que vamos a dejar la cámara y vamos a ir con Jorge al sótano. Vamos hacia acá. Acá hay una escalera hacia abajo. No sé qué hay acá abajo, pero es oscuridad total. Oscuridad absoluta. Es muy oscura. Detesto los sótanos. Hay una pieza acá. ¿Qué pasó? Como una presión rara, una cosa rara en la cabeza. Mucho, mucho calor de golpe, pero no. Lo más, más de lo habitual. No hubo una especie de mareo así. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí. No sé qué pasó allí, qué interactuó conmigo, pero lo que haya sido lo hizo de una manera clara, porque ya han estado en muchos sótanos, lugares cerrados, muchos más chicos que esos. Y no tengo claustrofobia. Nunca me había pasado algo de sentirme tan mal. Jorge, dame tu cámara. Hagamos una cosa. ¿Te estás viendo afectado por este lugar? De forma física. Sí. No, no, no. Un poco desnorteado ahí. ¿Algo te está afectando? Rara. Bien. ¿Querés? Sentarte. Hay una escalera ahí. Otra vez un ruido como por acá. Y esta cámara que no pierde foco, está perdiendo foco de vuelta. Es como que hay algo enfrente mío. ¿Qué sos? ¿Sos lo que está haciendo ruido? Se puso frío de golpe toda esta zona acá. Sí. Se puso frío todo acá de golpe. Ah, miren, miren, miren. De golpe todo frío, miren. De golpe, de golpe, de golpe acá. Quedó helado. Acá de golpe, de golpe, aparte, va. En cierto momento tenía una gran necesidad de transmitir un mensaje y percibía como un hombre que me direccionaba a hacerlo. Y es en ese momento cuando me retiro a un punto específico donde había más movilización energética a escribir. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Clarísimo! Joder, ¿qué fue eso? Sentimos con Jorge un fuerte golpe y vibración en ese lugar. Por el sonido del SB7 no se llega a escuchar en tiempo real. Pero luego de la postproducción de audio y la limpieza de éste, se escucha nítidamente el golpe que sentimos. No nos podemos quedar acá, Jorge. Es fuerte lo que hay acá. Sí, vamos a salir porque me pareció en tiempo real escuchar algunas cosas que no son para nada positivas y vos no te estás sintiendo para nada positivo. No. Y no nos olvidemos dónde estamos. Muy incómodo, con náuseas y la permanente sensación de estar rodeado y todo lo que pasó con la reja. No nos olvidemos de dónde estamos, además. Perfecto. Este lugar, como dijimos, puede estar cargado de mucha tragedia. Así que... Vamos. ¡Opa! La reja de vuelta. Me pareció a mí hoy, pero la reja. Sentió un ruido, pero... Así que... Vamos. Quiero ir de acá. Bueno, nos acaban... Veníamos rumbo a la base. Nos acaban de avisar por el Handy de que David tuvo la necesidad como de venir a esta zona, que es donde están las cenizas de Horacio Quiroga, a hacer una actividad que parece que es una psicografía. Lo vamos a descubrir con ustedes. David sintió que tenía que venir acá a escribir. Y bueno, está escribiendo, está rompiendo los papeles, siente que no quiere que venga nadie. Es como que alguien parece dictarle. ¿Alguien parece dictarle? Sí. Bien. La psicografía es un fenómeno parapsicológico en donde una persona empieza a recibir información en forma automática. Esa información va directamente a su sistema nervioso. empieza a escribir, al principio sin coherencia, con una especie de garabatos, pero con el correr del fenómeno empieza a tener palabras coherentes, frases y recibe información directa. Eso puede generar mucha pérdida de energía en la persona que recibe la información. Puede ser afectado en forma profunda también. Durante la psicografía lo que era la escritura narrada era dictado, mientras que la firma la recibía de un modo directo. En estos fenómenos muchas veces se da aquello de que la firma no es representativa de la personalidad de quien canaliza. Sí es representativa del supuesto emisor, muchas veces una persona ya fallecida. Al volver me sentía muy debilitado, muy cansado y también mareado y desorientado. David, ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento? Estoy muy mareado, estoy intentando establecer un punto fijo para estar más centrado. Bien, vamos a darle unos minutos a David para que tenga su pausa, para que te recupere, David. Yo te voy a pedir a Andrés, que me está filmando, que me acompañes. Vos, Virginia, por favor, quedate con David. Bueno, lo que vine a ver es lo que ha escrito David, mediante esta especie de psicografía, aparentemente, que comenzó a hacer. Guardarás mis más oscuros pensamientos en el día que mis labios se encuentren con los tuyos. Oscuro pensamiento de tus más bellos suspiros, déjame sentirte con mi amor perdido. Aquello que más duele, es el día que te perdí sin encontrarte. Estábamos con Jorge investigando abajo, con todo lo que ustedes vieron que pasó, realmente increíble. Y cuando subimos nos encontramos con que nuestros compañeros tenían esta situación con David haciendo psicografías. Esto se llama psicografía. Es justamente en la casa de Horacio Quiroga y debajo del rostro y de las cenizas de Horacio Quiroga. Si nos ponemos a pensar un poco, es una situación bastante extraña e increíble también. Vamos a buscar a David a ver si se mejoró. Bueno, David, ¿cómo estás? Mejor, mejor. David, además de ser médium, es nuestro amigo, nuestro compañero y siempre hay que priorizar las investigaciones, la salud de los integrantes del equipo. Vamos a esperar. Como les digo, lo importante es que él se mejore, que se recupere, porque evidentemente no se está sintiendo bien. Si bien después de hacer la pausa me sentí mejor, no había recuperado la energía suficiente para continuar. Lo importante de esta situación es que consultamos con una experta, una grafóloga, que nos dio su conclusión. La primera tiene todas las características de mujer, la segunda tiene todas las características del hombre, y en la última no se puede definir porque en realidad pasa de ser una firma a ser una rúbrica. No tiene ninguna letra y no demuestra nada en realidad, ¿no? Son tres personas totalmente diferentes. En esta investigación ocurrieron varias cosas que realmente son muy contundentes. El nombre de dos integrantes del equipo aparecieron nombrados en los aparatos. Alguna fuerza manipuló esos aparatos para que aparecieran estos nombres. También gruñidos. Es curioso ver también cómo se manifestó en toda esta investigación y cómo confluyeron en este lugar fuerzas tan dispares. Como una fuerza paranormal agresiva que se sentía como incómoda. Y además una fuerza también paranormal que de alguna manera transmitió hasta un espíritu artístico, generando una canalización de poemas a través de David. ¿Puede hacer algún gesto para saludarnos? Lo que me llevo de esta investigación es que no necesariamente las manifestaciones son evidentes o se hacen presentes de una forma clara. En este caso un elemento externo, nosotros, el equipo de investigación, fue el determinante, el desencadenante para que todo se hiciera visible, para que todo tomara fuerza y se pudiera manifestar. A nivel personal me parece muy importante el hecho de poder registrar objetivamente mis percepciones y poder darle un punto de orientación. Hay alguien acá que se levantó, él lo quiere empujar. ¿Al ancho? Sí. ¿Por qué lo quiere empujar? ¿Por su actitud? ¿Por su actitud? ¿Lo quieren separar? Voy a entrar mientras Virginia sigue en la otra habitación. No solo algo que le da más credibilidad, sino que también me permite abrirme muchas preguntas y abrir una puerta nueva a entender nuevas cosas también. Creo que esta investigación ha sido bastante atípica. Primero porque no fuimos por una denuncia. Simplemente fuimos suponiendo que algo podría ocurrir ahí en base a nuestro conocimiento previo. Pero además una serie de situaciones se fueron dando, una serie de registros únicos que realmente nos sorprendieron, pero que dejaron un registro que es realmente contundente. En este caso la hipótesis del efecto residual parecería que se comprueba. Y me permite poder confirmarle, transmitirle a los demás que hay un mundo espiritual que nos rodea, que puede interactuar con nosotros, al cual debemos respetar e intentar día a día de comprenderlo más. Y vamos a seguir. S- 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 S-